¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, nos ocuparon de ellas. Yo en cambio me ocupé de ustedes y castigaré sus malas acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde los expulsen. Las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Yo mismo me voy a poner al frente. En primer lugar, esta lectura del profeta Jeremías, capítulo 23. Ustedes son pastores, ustedes están al frente de la comunidad. Necesitamos entonces dirigir nuestra vida. Tener las ideas claras de acuerdo a los valores y principios que el Señor nos enseña y nos da. Y así también en cualquiera de los lugares, en la iglesia, como sacerdote. Porque después al Señor también se enoja y dice, ustedes simplemente se han atribuido ese poder a la peña popona, a la peña popona. Vamos a pedir esa gracia al Señor. Ser conscientes, abrir los ojos, descubrir lo que el Señor nos está pidiendo. Y en esa medida también responder a ese llamado que Dios quiere de nosotros. Hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.